¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno Banta, en esta ocasión traemos un video totalmente diferente, totalmente random. Y pues sí, vamos a hacer el unboxing, los famosos aros leds que ya hoy en día se han vuelto muy populares. Tanto para TikTok, tanto para fotografías y videos, la verdad TikTok, pensándolo yo no he hecho TikTok y no sé si me llega a animar a hacerlo. Pero bueno, en fin, vamos a hacer el unboxing y también el review, vamos a hacer unas pequeñas pruebas a lo que son los aros leds. Si se lo preguntan, sí, ahorita hace calor, por eso estoy sudando, sudando, sudando. Pero bueno, afuera de ello, como ustedes saben, pues aquí subimos contenido al canal y pues como les había mencionado, tengo solamente un foco que es el que me ilumina. Entonces, para este foco, la cámara que tengo acá la tengo que configurarla manualmente para que quede bien y no quede como que muy mal por la iluminación. Y bueno, el foco que lo tengo ahí lo tengo fijo, no puedo ni moverlo, no puedo ni ponerlo aquí, aquí, al menos que sí, pero tendría que quitar toda la conexión y colocarla. Entonces, por lo cual decidí comprarme pues este aros leds. Y bueno, como ven, aquí está el aros leds y aquí está obviamente que el trípode que te dan también con ello. Y bueno, este aros leds me costó 400 pesos mexicanos que son más o menos como 18 dólares, más o menos. Y la verdad lo vi bien, lo vi bien, no sea por la compra y por lo que me va a ofrecer, lo veo bien. Pero bueno, aquí les muestro la caja para que lo vean, aquí está. Ahorita lo vamos a abrir para checar qué cosas trae. Y bueno, mencionando que el aros mide 26, ya iba a decirse ese, no, mide 26 centímetros. Lo cual yo creo que lo considero un tamaño muy bien, o sea, para que te abarque todo lo que tenga que ver con tu cuerpo y tu rostro. Bueno, al menos del pecho para arriba. Yo creo que sí te abarca todo eso. Y el trípode que están por aquí viéndolo, ahorita lo vamos a destapar juntos. Sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, Anta, espero que la iluminación esté bien. Como les digo, obviamente que mi iluminación la tengo allá, no puedo cambiarlo ni moverlo. Pero pues yo creo que sí se ve bien. Vamos a destapar lo que es el aro LED. Vamos a sacar las piezas que tiene. Y también, obviamente que cuenta con un pequeño adaptador para poner el celular. Es todo lo que viene en la caja. Ya no, ya no viene más. Vamos a dejar la caja por acá. Y aquí tenemos pues lo que es el producto, el aro LED. Que me gusta, me gusta. O sea, se ve bien, está bien, bueno, está bien, bien envuelto. Lo cual está súper genial, se agradece. Vamos a poner esta, bueno, aquí tenemos el aro. Que, bueno, a primera vista se ve de, o sea, es un plástico. Se ve muy, muy como no pesa. Lo cual está genial, al menos para mí. Porque si tengo que colocar algo pesado, como que no me va. Aquí está. El material, el material se ve pasable. Pero ahorita vamos a hacer las pruebas ya prendiéndolo. Lo cuenta con un cable. El cable me parece que es como de más o menos dos metros. Está un poquito enredado. Aquí ya lo desenredamos. Para poder checarlo. Sí, es más o menos dos metros. Y también el cable cuenta con, a ver si lo enfoca la cámara. Que es un control, bueno, un control. Que aquí podamos a ver lo que, no sé por qué no, no quiere enfocar. Ahí está. Aquí está, con el control que podemos ver igual las funciones. Entonces, para prenderlo, para ponerle, cambiar de tonos. Cuenta con tres tonos diferentes. Que son el tono blanco que ya conocemos. El tono cálido y el frío. Que también es como combinado, me parece. Y también para aumentar o bajar la intensidad. Ahora bien, vamos a dejar esto aquí aparte. Esta es la base que es para colocar nuestro celular. Ahorita, déjenme ver si voy a sacar otro celular que tengo. Porque el mío lo estoy ocupando para el audio. Aquí está, vamos a utilizar este que ya lo extraño. Entonces aquí podemos colocar nuestro... Ah, bueno, es que tiene esta parte de aquí, el celular. Por eso no se va a poder. Pero vamos a colocarlo aquí abajito. A ver, ahí está. Ya está la base para poder colocar el celular. Lo cual también lo veo bien. Ahorita armándolo vamos a ver qué tal. Vale, y tenemos esto. Que es como el... A ver si lo enfoqué. A ver. Que lo enfoque, que lo enfoque. Ahí está. Que este es el adaptador. Este me parece que aquí es donde va conectado. Algo tiene que ir conectado. Ahorita lo vamos a ver. Imagino que esto va con el LED de acá. Pero ahorita vamos a checarlo. Ahorita que saquemos el trípode. Vamos a poner esto a un lado para sacar lo que es el trípode. Igual las piezas. Ahora sí vamos a sacar aquí lo que es el trípode. Vamos a abrir la caja. Bueno, a ver. Voy a... Ahí está. Vamos a abrir la caja. Ya la había destapado yo. Pero vamos a sacarlo. Bueno, no la había abierto. Solamente la había como que destapado. Ahora sí vamos a sacarlo. Que, o sea, se ve muy... Este sí lo veo de muy bien material. Parece que es un material metálico. Sí. La verdad se ve de muy buen material. Aquí lo podemos ver. Cuenta con 2 metros 10 centímetros. O sea, lo veo muy bien. 2 metros 10 centímetros. Aquí podemos ver todo. Lo que tiene, lo que cuenta. Y aquí es donde me parece que voy a poner lo que es... Por aquí una estructura. No sé. Ahorita vamos a investigar cómo se coloca. Me parece que es por acá. Creo que quitamos una tapita. Que tiene aquí. Ahí está. Que luego desenfoca mi cámara. Vamos a ver. Vamos a ver. Quitamos esta parte de aquí. Que es como una... Ah, es una tapita. Sí. Es una tapita que tiene. Entonces esto va a ir colocado acá. Ahí ya lo estamos colocando. De esta manera. Y ya lo estamos viendo. O sea, el trípode me ha gustado. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, para colocarlo obviamente que sí. Sí, sí está muy bien. Tanto para abrirlo. Lo veo muy fácil. Muy sencillo. No lo veo complicado. Aquí sí lo pueden ver. Muy bien. Y bueno, Vanita. Ya una vez colocado lo que es el tripié con la base que les decía. Solamente me falta colocarle una cosita más. Que es la parte. Aquí la tengo. Ya voy a traerla. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, Vanita. Lo único que nos falta ahora es colocar la montura para colocar nuestro celular. Ya ahorita lo se los muestro. Bueno, Vanita. Ya lo único que nos falta es colocar esto. Que es para... Obviamente para colocar el celular. Lo metemos a la base con un poquito de presión. Ya quedó. Ahora nada más ponemos la rosca. Apretamos un poquito. Y pues ya le damos como que la forma que vamos a ocupar para yo al menos para ocuparlo horizontalmente a mi celular. Y ahora sí vamos a colocarlo. Bien. Vamos a colocarlo ya aquí, Vanita. A ver si no. Ahorita lo acomodamos en lo que lo vamos poniendo. Ahí quedó. Ahora vamos a acomodar esto. Para que quede bien. Un poquito por acá. Y yo creo que así quedó. Espérame. Lo puse mal. Era volteado. Para mí es así. Ahí está. Ahora sí ya podemos colocar lo que es nuestro celular. Bien. Ahorita voy a colocar aquí mi celular. Abrimos un poquito de esta manera. Y ya quedó. Ahora lo único que falta es solamente prenderlo. Vamos a conectarlo. Tan, tan, tan. Y ya el último paso que nos queda para probarlo. Y probamos igual las intensidades que maneja. Ahí está. Ahorita está apagado ya, pero acá nos muestra la lucecita. Y vamos a darle en prender. Como ven, tiene una luz muy fuerte. Vamos a hacer los cambios. Ahí está el color cálido. Y vamos a bajarle la intensidad. Yo creo que ahí se aprecia mejor. Vamos a cambiarle. Aún así tiene colores muy fuertes. Por la cámara, como la cámara la tengo configurada de otra manera igual. Entonces no se van a notar tanto los cambios de colores. Pero ustedes, bueno, yo sí les digo que sí se ve genial. Ahora vamos a probar en iluminación. ¿Qué tal me ilumina a mí? Y bueno, antes me cambié del gorro a la gorra porque hace mucho calor. Ahorita estoy ocupando la luz que siempre suelo ocupar, la que siempre ocupo. Y ahorita voy a prender lo que es ya la luz LED. Para que ustedes lo vean y chequen la diferencia. Voy a apagarla. Espérenme. Ahí está. Vamos a apagarla. Listo. Aquí ya ando sin nada de luz. Y vamos a prender esta. Ahí está. Como ven, obviamente que como les digo, tengo configurado esto para un color cálido. Igual por la iluminación que tengo de un foco amarillo. Vamos ahora a cambiarle de tono. No, aquí me veo súper azul. Y aquí ya me veo con el color que tendría que ser ahí. Incluso debo de mencionar que la luz la tengo alejada. La tengo como a casi dos metros más o menos de distancia y me ilumbra bien. O sea, si la acerco, si la acerco mucho yo creo que ya estaría de más. Miren, si la acerco mucho ya estaría de más. Igual puedo bajarle la intensidad. Lo cual lo hace genial. Puedo bajarle un poquito más la intensidad. Y ya no me afecta tanto. Ahora vamos a cambiar un poquito. Pero aquí sí, obviamente que aquí sí me va a afectar mucho. Miren. A mí me ha gustado igual. Bueno, para colocarlo yo lo considero que está bien. Hasta aquí donde está. Vamos a cambiar el color. Que creo que es este. Me ha gustado. Me ha encantado. Y eso que lo pongo alejado. Pero bueno, bandita. Hasta aquí este pequeño unboxing de esta lente LED. Que está súper genial. Me puedes colocar también tu celular. La verdad me ha encantado muchísimo la compra. Y ya tenemos nueva luz para el canal. Sin más que decir si te gustó este video. Regálame un super like. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, bandita. Bye. Estoy sudando y voy a ya tomar mi limonada. Porque si no hace mucho, mucho calor. Tal vez si le hago pruebas tomando fotografías. No sé si gustan fotografías en la noche con la luz para que lo pruebe. Igual pónganme en los comentarios y lo estaría haciendo. Cuídense mucho. Bye.